Llegó el día de la siembra, con quejotero amigos ya pintado con el tratamiento para que no se pique y no se la coma el gusano. Entonces ahora si vamos a empezar, ahorita les voy a enseñar como va quedando todo esto. Aquí vamos a ver nuestros botes y vean la sembradora, la sembradora media marciana pero ahí está. Cuatro hilos, uno, dos, tres, cuatro hileras. Los, 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 los. ¿Qué? ¿Emp? ¿Emp? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos la sembradora Y bueno, quédate a este video y les voy a enseñar Algunos detalles sobre la sembradora Que creo que no los han visto en videos pasados O a lo mejor no los he sabido explicar bien Así que quédate al video Y bueno, aquí está la sembradora Y principalmente les quiero enseñar un detalle Una peculiaridad de esta sembradora A diferencia de las que son normales La principal es que sí, está hecha por nosotros Esta sembradora no la encuentras en las tiendas Porque no las fabricamos nosotros Tanto así que vean que los botes Son cubetas de 20 litros mochadas a la mitad Y ahí echamos la semilla A ver, vamos a voltear la cámara Vean, es una sembradora, como les digo Pues artesanal, de hecho es manual Nosotros le vamos dando vuelta aquí Y te van a darse cuenta en el video Pero sí, aquí está el sistema En el que aquí van entrando las semillas Aquí abajo de estas, ve, estas son reglas Ahí se va metiendo la semilla Y va cayendo a estos botecitos Va cayendo aquí la semilla Posteriormente se va para allá abajo Cae para acá abajo Y cae acá Esto va enterrado en la tierra Y aquí se va depositando la semilla Por debajo de la tierra Y a chiantitas le van como apapachando Así para que quede más bien Como que más parejita la siembra Vean, la otra peculiaridad Así bien interesante Es que como se darán cuenta Son cuatro salidas Las que están en medio del tractor Vean Una, dos, tres, cuatro Son cuatro salidas Las que tiene abajo En medio del tractor Y así, así va quedando Otro detalle bien bueno que tiene Es que aquí, enfrente Por ejemplo Si el terreno tiene mucho terremote Nosotros le adaptamos Estos como avioncitos Si no sé quién se le puede decir Estos de aquí y el de allá Estos de ahí abajo Para que aquí si hay terremotes muy grandes Los vaya orillando Y así pues, queda mucho más bien la semilla Y pues, estas son las guías Donde va marcando Donde va la llanta del tractor Y allá está el resultado De la siembra que hace esta sembradora Vean Todo, todo está hecho por nosotros Entonces pues Que no sé si tengan alguna duda Vean Les vuelvo a enseñar aquí El mecanismito que tiene Este pues sí Así es esto A ver Obviamente Pues se ve muy sencilla Muy simple Pero créanme Que hace un muy buen trabajo La verdad No te maneja una precisión Así que digas Sorprendente O Que digas que con Una exactitud Que bárbara Verdad Pero La verdad es que hace un buen trabajo De hecho ahorita Les voy a enseñar aquí Nos vamos a meter Un poco acá Hacia dentro del terreno Para que les enseñe Cómo queda la siembra Cómo va quedando Entonces Bueno Vean Pues ya estamos aquí Adentro del terreno Ya estamos aquí De la orilla Un buen tramo Aquí adentro Y pues aquí andamos Vean Aquí es donde va La llanta del tractor Y Se pueden notar bien Los cuatro hileras Vean Una Dos Tres Y cuatro Cuatro hileras Que van En medio del tractor Y por qué cuatro hileras Bueno Pues es obvio Que pues nosotros Y yo creo que cualquier agricultor Cualquier persona En cualquier trabajo que tenga Pues siempre está buscando La manera de Sacar un poquito más De provecho Verdad Aquí en este caso Nosotros Aquí en la tierra Pues las sembradoras convencionales Son de dos hileras Nada más Nosotros con la intención De sacar un poquito más de rendimiento Pues es por eso que la hicimos De cuatro hileras Y pues la verdad es que Si nos incrementa más el rendimiento Obviamente Este También se incrementa un poco más El gasto de la semilla Pero Créanme que si lo desquita O sea Relación Costo-beneficio Créanme que si conviene Entonces Ahorita les voy a enseñar También Esa sembradora Es la que ocupamos El año antepasado Para sembrar el maíz También nos fue muy bien Gracias a Dios Y ahorita en otra parcela Yo voy a echar maíz Ahí van a estar viendo Van a estar viendo más videos Porque les digo Tan solo ahorita aquí Tenemos frijol ejotero Y allá voy a echar En el video Donde estaba yo Juntando pasto malo Allá voy a echar maíz Y tengo otros dos cachitos Donde también vamos a echar Maíz Y vamos a echar A ver de qué variedades A ver qué tal Si Dios quiere El año que viene A ver Nuestra sembradora Es muy buena La verdad Pero si Dios quiere El año que viene Ya vamos a tener la oportunidad De actualizarnos un poquito Siempre buscando mejorar A ver cómo nos va Vean Ahora sí Detalles de la siembra Vean Cómo quedó Y sobre todo Vean cómo está la tierra Aparentemente Aquí arriba Se ve seco Pero basta Escarbar un poco Para darnos cuenta Que la humedad Está buena Tenemos buena humedad Aquí es evidente El trabajo De los Es como avioncitos Que les digo ¿Por qué? Porque ahí en medio Está todo el terremotero Que va orillando Los avioncitos Se dan cuenta En esta parte Se ve más finita La tierra ¿Verdad? Porque esos avioncitos Van orillando Todos estos terremotis Más feos Vean Que luego impiden O hacen que se tarde Un poquito más En germinar O en salir A la superficie De la semilla Ahora sí Vamos a buscar La semilla Vean Vamos a escarbarle Un poquito A ver Y ya Acá está Irene A ver La vamos a enterrar Ahí porque Descarfé de más Y no me di cuenta Que Que la saqué Ahora vamos Aquí enfrente Vean Aquí está La semilla Vean Ya la pasé A menear Pero Vean La profundidad A la que va La semilla Es esta Son prácticamente Les decía Que 6-7 centímetros Casi los que Siempre manejamos Y es curioso Ver que ya Se está haciendo Blandita Y eso que apenas Sembramos hace ratito Y ya la semilla Ya se está haciendo Blandita Vean Está curioso Eso La vamos a enterrar Vean Ahí abajo La humedad Lo que les repito Es bien importante Cuidar la humedad Vamos acá A otro lado Vamos a escarbar Aquí Vean como A diferencia De aquí arriba Aquí abajo Se empieza a ver La humedad Vean Aquí está La semilla Ahí va la semilla Amigos Y les repito Como ya está Siendo blandita Y eso que apenas La sembramos Hace ratito Es bien bonito Ver eso Vamos a taparla Vamos a taparla Les ponemos Sus palmaditas Para que aprieten Un poquito Y así va quedando Y muchos pensarán Que para obtener Una buena siembra Tienes que tener Una buena sembradora Y cosas así Pero la verdad Es que hay muchos Más factores Que también son Demasiado importantes Por ejemplo Las condiciones De la tierra Vuelvo a repetirles El proceso De siembra No empieza Cuando uno siembra Empieza Desde que empieza A trabajar Si haces Un buen trabajo De labranza Y haces Que todo quede bien Tu siembra Va a salir bien Pero si haces Que tu siembra Te quede en lo duro Les comentaba En el video pasado Apenas Que por ejemplo Aquí Le rastreamos Si no le hubiéramos Metido la cultivadora Que van a ver En el video pasado De este Si no lo has visto Vete a verlo Si no lo hubiéramos Hecho con esa cosa La semilla Hubiera quedado En lo duro Y cuando eso pasa Pues no se desarrolla bien A lo mejor Si nace La plantita Y todo Y es muy curioso Ver como muchas veces Es bien engañoso Porque la planta Sale bien Y tu la ves Bien parejita Y bien bonita Pero cuando realmente Empiezas a ver Lo que le afectó Todo esto Es como al mes Cuando la planta Las raíces Empiezan a crecer Y llegan a lo que Está bien duro La planta ya no Desarrolla muchas ocasiones También por ejemplo Hay que cuidar La humedad Al sembrar Ahorita vieron Que tenemos Buena humedad Está un poquito Pasada de lo que Normalmente Hacemos nosotros Pero está buena Pero está buena Todavía Y aparte Vean si Estábamos calculándole Que a lo mejor Se vienen unas brisnitas Y por lo que se ve Vean está todo bien nublado Por lo que se ve Si se ve Como que va a llover Mientras caiga una brisnita Nos beneficia Para que germine rápido Si llueve muchísimo Nos perjudica Porque aquí Sobre la tierra Se hace una capa Como tipo lodo ¿Verdad? Pero cuando ese lodo Se seca Se le llama Que se hace una Como costra Y esa costra Impide que La semillita salga Entonces Todo tiene sus No sé si beneficios O consecuencias Lluviecita Todo con medida Por favor No te pases Este más Y eso Es bastante bien Amigos Entonces No sé si tengan Alguna duda Algunos comentarios Aquí déjenme En los comentarios Cualquier cosa Que quieran Que expliquemos Por ahí Ahorita hablando De la labranza Y todo eso La vez pasada Un amigo me comentó Por ahí Dice Debería de ser Algo bien novedoso E interesante El hecho de que Hagan una siembra Con cero labranza Amigos Pero que creen Que por ejemplo Aquí eso no es tan viable Que digamos ¿Por qué? Porque el cero labranza Es un trabajo Que lleva mucho Este ¿Cómo decirlo? Es una preparación De un largo Muy largo periodo Vamos a hablar de años En el que Aquí en la región Donde estamos Antes no teníamos Esa costumbre De que vamos Incorporando La materia orgánica En la tierra Cuando hay demasiada Materia orgánica Como es El rastrojo Que se deja Ahí en la tierra Se rastrea Y se va moviendo Para ir incorporándolo Esto hace que la tierra Se ponga más blandita Y pues así La tierra Se va haciendo Como que se facilita más En cambio Actualmente Pues nuestras tierras No tienen esa condición Al contrario Por ejemplo Si nosotros Hiciéramos cero labranza Créanme que Estas tierras Donde estamos En especial Esta parcela Aquí en Siembra mi pa Créanme que Se pone Como vil piedra La verdad Se pone bien fea La tierra Si no se le mete Trabajo Y pues obviamente Si metes Una semilla En unas condiciones Donde está bien feo Pues no No se va a poder Por ejemplo Es un ejemplo Si ustedes quieren Pero la semilla Para alimentarse Pues las raíces Necesitan irse Grande Para abajo De ahí se alimentan Las plantitas Tienen que comer Y imagínense Nosotros Por ejemplo Nos comemos Una tortilla Pues bien blandita No es lo mismo Que comernos El maíz entero Así gran No sabe racer Y aparte Pues no está bueno Es un ejemplo Tanto Pero no sé Si me entienden Cuál es el punto Al que quiero llegar O explicarles Pero pues si amigos Así quedó Nuestra siembra Aquí van a ver Bueno Hay unos videos Donde se ve Cómo íbamos Con el tractor Donde se ve Que la sembradora Es manual Como les decía Y pues así quedó Gracias a Dios Ya pudimos sembrar Hoy 6 de octubre Estamos sembrando Domingo 6 de octubre Ahí para que quede Grabado en el recuerdo Y a ver Cómo se nos da Esta siembrita Frijol ejotero O sea La semilla Ahí la vieron Ese frijol ejotero Qué más les podría decir Amigos El periodo De esta siembra Para cortar ejotes Obviamente va a depender Del precio ¿Verdad? Para cortar los ejotes Este yo creo Que van a ser Con los climas Que tenemos Dos meses Y 15 días Yo espero Que estemos Cosechando Entre el 15 Entre el 15 Al 20 De diciembre Así Que Tenemos mucho tiempo Para ir explicándoles Qué trabajo Vamos a hacer Cultivadas Fumigadas Abonadas Fertilizadas Todo eso Ahí vamos a estar Documentando Todo eso Así que Si eres nuevo En el canal Y quieres aprender Un poco Acerca de cómo Sembramos Y a ver No es que uno Sea el expertazo ¿Verdad? Que digas Uy yo me la sé Todas Todas Esto No Pero la verdad Es que Pues ya llevamos Un poquito De experiencia Haciendo esto De las cuatro hileras Así que Si quieres Aprender un poquito De lo que Nosotros Hemos aplicado Aquí en la siembra Suscríbete Al canal Y regálame Un buen like Sígueme ahí En el instagram Y En el face Aquí les dejo Mis redes sociales Por si quieren ir allí Y yo creo Que sería todo Amigos Ahí tenemos El tractor Con el que Sembramos Mas y Fergus Son 3.90 Ahí les veo Otro detalle Ahorita hablando Del tractor Es bien importante Saber Que para que Tengas una buena Siembra Y esto es con Cualquier sembradora En general No nomás con esta Ya sea Gaspardo Ya sea La famosa De tiñitas Ya sea Una ceceña De cualquier marca Siempre hay que Tener una buena Velocidad Para poder sembrar Por lo regular Siempre lo hacemos En tercera y dual Que es una velocidad Pues yo creo Que la que se debería De ocupar siempre Para poder sembrar Si vas a una Alta velocidad Por ejemplo Nosotros En esta sembradora Que es manual Pues no le vas Tanteando bien Entre más rápido Vayas Y también Con las que son Mecánicas De llantita Las funcionan Por medio De un mecanismo De ruedas Hasta la gasparda Es así De una rueda Que pasa Si vas muy rápido Pues llega a pasar Que la sembradora Topa en terremotes O terrones duros Hay cachitos Hay cachitos Donde a lo mejor Se va como A patinar Un poquito O cosas así Por eso Debe de llevar Un buen paso De hecho Si quieren No me crean A mí Pero vean En los manuales De las sembradoras Que tienen Y les van a decir Que una sembra Debe de estar En una velocidad Pues no sé A cien kilómetros Por hora Pero Tiene que ser Ni muy lenta Ni muy Ni muy rápida Nosotros en tercera Y dual Lo hacemos Que es tercera Y lenta Así que Tomen en cuenta Sus detalles Y pues sí Así que no Y vean Aquí es donde iba yo Sembrando hace rato Y aquí le íbamos Dando vueltas Así Un dato curioso Por ahí Me dan de preguntar ¿Y cómo le haces Para saber cuántas vueltas Le vas dando? Pues le vamos contando Por ejemplo Vean Aquí le vamos contando Aquí empezamos O sea Aquí Y le vamos contando Uno Dos Tres Cuatro Por cada segundo Dividimos el bote En cuatro partes Así Aquí es un segundo Aquí es Dos segundos Tres segundos Y cuatro segundos Se completa el ciclo Y así voy Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Así le vamos haciéndonos Por ahí el otro día Me preguntaron Que dónde compramos Nuestra sembradora Pues no la compramos No la fabricamos Ahí nosotros Y pues es esta Y pues la verdad Que nos ha hecho Buenas siembritas Lo que sea de cada quien Ya el año Ya el año que viene A ver si nos da oportunidad Nos vamos a actualizar Un poquito Ahí les voy a estar Grabando todas Yo creo que hasta aquí Dejamos el video No sé si tengan alguna duda Algún comentario Déjenlo ahí abajo Y yo soy Cris Como siempre Deseándoles lo mejor Que se la pasen Bien chido Allá Bien bonito En sus casas Y nos vemos En otro próximo video Ahí nos vemos